¡No le queremos! ¡No le queremos! ¡No le queremos! ¡No le queremos! Con polos blancos, banderolas y pancartas, cientos de ciudadanos protestaron en la denominada Marcha por la Paz, en rechazo al incremento de la delincuencia en la ciudad. Y así se da inicio en Trujillo la gran Marcha por la Paz en el Estrenada del Coliseo Gran Chimú, donde muchos ciudadanos se han reunido para exigir medidas efectivas para la reducción de la criminalidad en Trujillo. Madres de comedores populares, el Frente de Defensa de Taxistas de Trujillo, representantes de diversos territorios vecinales, en gremios de comerciantes, sociedad civil, entre otros, se unieron para exigir que el Gobierno Central implemente medidas urgentes para el cese de la violencia. La organización nos ha manifestado que un promedio de 10.000 personas iban a participar. Yo creo que por lo que he venido recorriendo, creo que vamos a cumplir con la meta, ¿no? De que esta marcha, que es por la paz, una marcha pacífica, que el Gobierno ponga su mirada. No solamente el tema de los policías, que ayer ha venido el ministro del Interior, sino que hay otros problemas que tiene Trujillo. Exigen además el aumento de resguardo policial, la ampliación del penal en milagro, mantener en la región a los futuros egresados de la escuela de policías, que los militares apoyen a patrullar las calles, entre otras medidas. Bueno, se ha comprometido que también, en forma mayoritaria, los que van a salir de la escuela, él mismo lo ha dicho. Creo que si sumamos los dos grupos, estaremos en unos 800 policías. Lo que nos han recomendado, Trujillo necesita 1.500, pero al menos creo que es significativo. Y tampoco podemos ser intransigentes, ¿no? Si hay un buen contingente, simplemente que se pongan a trabajar, porque lo que queremos es eso, ¿no? Que actúen con una labor que es importante, y lo ha dicho ayer la inteligencia, porque lo que nosotros queremos es que desbaraten a esas bandas. Un grupo de ronderos de la provincia de Sánchez Carrión también se hizo presente en esta marcha. La iniciativa fue encabezada por el alcalde de Trujillo y diversas autoridades distritales. Mira mucho más, Florencia de Mora, tú sabes la delincuencia, cómo está actuando. Yo creo que es necesario el apoyo. Nosotros, Florencia de Mora, está apoyando acá a lo que estamos caminando. ¿Está a favor de que los militares salgan a apoyar el tema de seguridad ciudadana en las calles? Así es, señorita. Por eso estamos acá, para dar todo el apoyo. Mire, Florencia de Mora, 75.000 habitantes y 75 policías, de los cuales nada más 15 personas están en la calle. El reto son administrativos. La movilización finalizó al mediodía en la Plaza de Armas.